Sergio Checo Pérez continúa con la primera sesión de los entrenamientos de pretemporada Test F1 con el día para el solito, y ya comienza a hacer unos muy buenos tiempos, colocándose en el primer lugar, superando al mismísimo Charles Leclerc. El piloto mexicano da una clase de manejo enviándole un claro mensaje a Ferrari y Verstappen, Checo Pérez va con todo y este día de pruebas se está luciendo con todo. Checo Pérez tendrá todo el día con el Red Bull RB19, después de dos exhibiciones de Verstappen los días 1 y 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!